Hola, bienvenidas y bienvenidos a Android 5x1 Por fin tenemos fecha, tenemos precio, tenemos todos los datos acerca del VQ Aquaris X5 Plus Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a meternos directamente a ver que trae este nuevo dispositivo de la marca española ¡Comenzamos! Así que vamos con esta información tan fresquita Como veis el dispositivo está construido enteramente en plástico y en aluminio para sus bordes Con unas dimensiones de 145 milímetros de alto y 70 de ancho Y un grosor de tan solo 7,7 milímetros para un peso total de 145 gramos Como novedad, en su diseño también tenemos un lector de huellas en la parte de atrás El primer VQ en incorporarlo Lo tendremos en negro, rosa y blanco Aunque de momento solo negro o grisantrocita será el que esté disponible Una de las cosas que más me ha llamado la atención Porque jura, ya que cuando lo probé en Barcelona el teléfono era más grande Bueno, el caso es que tenemos una pantalla de 5 pulgadas Os lo digo, estaba convencido de que sería más grande Pero oye, para mí es perfecto porque es mi tamaño ideal 5 pulgadas en resolución Full HD Y con varias tecnologías Una de ellas es el tipo de panel LCD IPS LTPS ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa que un material compuesto por numerosos grupos de silicio cristalino Protección Dinorex Un brillo de 650 nits Que es bastante alto Y tecnología Quantum Color Plus Que ya incorporaría en su momento el VQ Aquaris E5 4G Para conseguir unos colores realmente fieles Normalmente los VQ tienen pantallas bastante buenas Pese a ser LCD que a mí normalmente pues no me terminan de convencer El tema del Quantum Color Plus ayuda bastante a conseguir una gama cromática bastante conseguida ¿Y qué procesador monta? Pues un Qualcomm Snapdragon 652 de 8 núcleos hasta 1,8 GHz Y ya nos meteremos a estudiarlo más a fondo cuando nos llegue la unidad de prueba Junto a una GPU Adreno 510 hasta 550 MHz Habrá dos versiones con 2, 3 GB de RAM o 16 o 32 GB de almacenamiento Que se podrán ampliar vía microSD con una tarjeta de hasta 256 GB Batería de 3200 mAh que sobre el papel casi con total seguridad dará muy buen resultado No tiene una pantalla con una excesiva resolución No tiene un procesador que realmente tire muchísimo de la batería Así que casi con total seguridad este dispositivo aguantará día y medio Incluso con mi uso casi sin ningún tipo de problema Vamos ahora con quizás el punto más fuerte de este VQ Aquaris X5 Plus Que es el tema de las cámaras Ya que en su trasera tenemos un IMX 298 de Sony 16 megapíxeles con 6 lentes Apertura f partido 2.0 Autoenfoque de detección por fase o PDAF Y grabación 4K a 30 frames Además podremos disparar en formato RAW Casi nada Ah bueno sí y tenemos también un doble flash LED para su cámara trasera Vamos ahora a la delantera donde también tenemos un sensor Sony en este caso un IMX 219 de 8 megapíxeles con 3 lentes Apertura, la misma apertura que la trasera F partido 2.0 Y grabación 1080 a 60 frames por segundo No sé si hay muchos dispositivos en esta gama que graben a 60 frames en la parte En la cámara frontal Pero bueno La verdad es que este apartado a mí me ha dejado bastante satisfecho Pero hay que probarlo Porque a lo mejor después sobre el papel el posprocesado El procesado que haga de las imágenes Pues no es todo lo bueno que debiera Pero bueno como os digo como en todos los datos de este dispositivo sobre el papel Una pasada Y también tenemos otras muchas tecnologías como por ejemplo NFC Tenemos wifi dual 2.4 y 5 GHz para una mejor conexión wifi Tenemos también dual nano sim Es decir podemos tener dos sims activas a la vez Android 6.0.1 Marshmallow Sin capa de personalización Al natural que corre mucho mejor Y audio de alta definición hasta 24 bits y 96 kHz Gracias al codec Qualcomm WCD 9335 que yo no he escuchado en mi vida Este codec Pero parece ser por lo que he leído en dos informaciones Que puede ser uno de los mejores audios Ya no este dispositivo sino esta combinación Uno de los mejores audios que podamos tener a día de hoy En un dispositivo móvil Vale Geek ¿Cuándo sale? ¿Cuánto cuesta? 280€ en su configuración más básica 2D RAM 16 de almacenamiento Recordad que lo podéis ampliar 256 GB extra Así que quizás para muchos usuarios El de 16 GB de almacenamiento será suficiente En color gris Antracita es el único que de momento está disponible Próximamente empezarán a llegar nuevos colores Y ya está en preventa Es decir, ya te puedes ir a la página web de BQ Y pinchar y hacer la preventa El 28 de julio llegará de forma oficial También obviamente en tiendas físicas se podrá comprar Tiendas conocidas por todos Y poquitos datos más tengo que decir Os vamos a esperar con muchas ansias la unidad Para poderla analizar en profundidad Y contaros si su cámara, si su pantalla, si su batería Si todo esto de lo que os he hablado realmente Es tan cierto como sobre el papel parece que es Y si te ha gustado el vídeo recuerda darle un like Dejar tu opinión en los comentarios Suscribirte si todavía no lo has hecho Y compartir este vídeo Con todo aquel al que creas que le pueda llegar a interesar Y nos vemos en próximos vídeos aquí En Android 5x1 porque soy aquí te gafas Y prometo hacerlo